¡Sácala! A ver, aguanta, 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 Pedro. Voy pa' allá. ¿Tú qué le sabes? ¡Oh! ¡Véjate abrir! ¡No manches, estoy en grande! Pon el palo encima porque... ¡Aguanta! ¡Quítale el de este! ¡No manches! ¡No manches, estoy en grande! ¡A ver, ven! ¡Aguanta, papalo! ¡Quírate! ¡Alejandro! ¡Quita el salunzuelo, güey! ¡Qué pecesote tan gigante! ¡Y ahora no lo regalas, eh! ¡Destrózalo! ¡Para su lado de pesca! ¿Sí te dieron las tijeras, güey? ¡Sí! ¿Para que se le corte la pinche o el hocico? ¡Así! ¡Ah, no, ahorita! ¡Qué gigante! ¡A ver! ¡No estamos... ¿Esa qué? ¡Molmillos! ¿Qué es esa? ¡Alewinita! ¡Alewinota! ¡Aquí, pescando en la tutson! ¡Mira! ¡Mmm! ¡Qué hermosa! ¡Cuidado, está triste! ¡Sátala, sátala, sátala! ¡A ver! ¡Su liberación! ¡Ay, yo quiero solcarlo! ¡No la lances, no la lances! ¿Por qué? ¡Para carnada! ¡Ay, la quieren despedezar para hacer nada! ¡No, mancha! ¡Mira! ¡Tírala, tírala! ¡Sí! ¡Uh!